¡Ai, ai, ai! Muy bien. A la comisión de la... ...que siempre han estado identificados con el Teñuyo. Fuertes los aplausos, por favor, al señor director del CEPRO Quelluyo. Con todo cariño para ustedes no darles y compartir en este día tan importante. Un feliz día a cada uno de ustedes. ¡Feliz día, señores estudiantes, señores padres de familia, profesores! ¡Feliz aniversario! Hoy voy a declamar un poema por el mes de la patria que dice así... ¡El mes de la patria! Ahí está la coronación de la reina Miss Agroindustrial 2022. Los estudiantes, los asesores y todo lo que han dado lo mejor de sí en este día para dar a conocer el aniversario agroindustrial. ¡Ai, ai, 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 ai Aleluya, 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 Aleluya. Felicitaciones a los asesores, de igual forma a estas niñas y niños, porque están iniciando, bueno, secundaria. Felicitaciones jóvenes, señoritas. Felicitaciones jóvenes, aleluya, 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 Aleluya. Felicitaciones jóvenes, aleluya.